¿Qué incógnito? ¿Pone el perrito al sol? Ay, Chaya, ¿y dónde compro yo un billete ahora para ir a la cometa? Chaya. Perdone, Chona. Siempre lo mismo. ¿No te he dicho que avise cuando vayas a entrar? Sí, pero es que... Y encima viene de puntillas. Así está. Te voy a comprar unos tacones, como Lola Flores. ¿Quiere que baile flamenco, Chona? No, quiero irte cuando entres. Vale, vale. Chona, ya recogí la cocina. Así está, de eso te quería yo hablar, mi niña. A ti no se te dan bien las cosas de la casa. Sí, ¿y usted cree que por eso voy a tener dificultades para encontrar un marido? No, digo sí. Tú siempre vas a tener dificultades para encontrar un marido. Pero no por eso. ¿Y por qué entonces? Así en te coño. Porque tú eres completita. Tienes la cara esa, que pareces la hija secreta de Falete. Te huele en tus partes. Y cuando haces un potaje de berro, le pones bayonesa. Es que a mí me encanta la mayonesa, Chona. Sí, Jacinta, pero el potaje de berro no lleva bayonesa. ¿Y el de acelgas? Tampoco. Vale, de acuerdo. Entonces, ni el potaje de berro ni el de acelgas llevan mayonesa. Ningún potaje lleva bayonesa. Y mira, no intentes hacer nunca más... ¡Pon los de bayonesa! Ay, Chona, es que a mí me encanta la mayonesa. Pues te aguanta. Vale, 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 Chona. ¡Ah, no quiero ver más! ¡Botes de bayonesa en el congelador! De acuerdo, Chona. Jacinta, es que tú tienes que poner más interés. No solo tienes que poner interés cuando se trate de hombre. ¡Mmm, Chona, qué rico! ¡Ay, Chona! Mira, ahora que lo mencionas. Esta mañana me siguió un borracho varias manzanas. ¿Y tú qué hiciste? Tuve que caminar haciendo ese. ¿Usted cree que yo llegaré a ser una mujer de bandera? Si te pones un palo por el culo, sí. Yo ya... Ya no sé qué hacer, Chona. Yo ya no sé qué hacer porque yo soy que yo... Yo ya necesito un hombre, Chona. Yo necesito un hombre. Jacinta, Jacinta. Están tranquilitas, están tranquilitas, están tranquilitas, están tranquilitas, están tranquilitas. ¿Y tú no estabas con el rompetecho ese, el que no ve nada? ¿Con alegario? Sí, pero todavía nada. Bueno, le dije que sí quería ver el sitio donde me operaron de apendicitis, a ver si se animaba. ¿Y qué te dijo? Que no le apetecía ir a ver hospitales. Ay, Chona, yo estoy muy mal, yo no sé si voy a aguantar porque yo necesito un hombre, Chona. Yo necesito un hombre. Jacinta, está tranquila, está ahí, está, 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 está. Échate, Toby. Vamos a ver, Jacinta. No consiste en... Yo quiero un hombre, yo quiero un hombre, yo quiero un hombre. ¿Ah, no? No. Cuando hagas el amor con un hombre... Ay, dígame, Chona, dígame. Si alguna vez haces el amor con un hombre, ¿eh? ¿Lo debes sentir en el corazón? Guau, tiene que estar bien dotado entonces. Jacinta, lo que yo quiero decirte es que los hombres siempre piensan en una cosa. Porque tienen mucha testosterona. Y tú... ¿También? No, tú no. Ay, de acuerdo, Chona. Ay, ¿sabe una cosa? El otro día fui a la farmacia a comprar preservativos, por si acaso. ¿Por si acaso? Sí. ¿Y te lo vendieron? Sí, pero el farmacéutico me dijo que tuviera en cuenta que caducaban en el 2018. Bueno, ya está, vamos a olvidar el tema ya. Mira, mañana me voy a ir a la comida. Cuando abran las tiendas, voy a comprar un billete para ir a la comida. Ay, no tiene que esperar a que abran las tiendas, Chona. Eso lo puede comprar usted ahora por teléfono. ¿Por teléfono? Sí. ¿Y eso es nuevo? Eso es así. Claro. Mire, tome, vaya cogiendo el DNI que le va a hacer falta. Yo me sé el número de memoria. 902-391-392. ¿Y qué digo ahora? Y la chica le va preguntando. Bienvenido al servicio de atención telefónica de Pinter Canarias. Para garantizar una correcta calidad en el servicio, su llamada será grabada. ¿Qué dijo Chona? Dice que van a grabar la llamada. Uno, dos, probando. Probando. Uno, dos. Por favor, para agilizar el servicio, introduzca su DNI. ¿Por dónde meto yo esto ahora? Chona, ¿qué está haciendo? Ah, dice que introduzca el DNI. Que no, no es así, Chona. Espera que le atiende una de las chicas. Está bien, entonces. Buenas noches. La atiende la operadora número 3yelizia González. ¿Y qué dijo? Digo, dijo algo de 3delizia o algo. O sea, ya no habíamos llamado a un chino o algo. No, no, Chona, no. Buenas noches. Le atiende Yelizia. ¿En qué puedo ayudarla? Buenas noches. Le responde Yelizia. ¿En qué puedo ayudarla? Pues mira, otra delicia. No, solo Yelizia. Solo una delicia, entonces. Delicia no. Yelizia. Delicia. Yelizia. Ye, ye, ye. Ye, ye, ye. ¡Qué modernos son el pinter! Señora Yelizia. No, señora Chona. Ya, Yelizia soy yo. Delicia. No, Yelizia. Ye como yema y Licia como... ¿Como yema? Sí, como yema de huevo. ¿Tú comes yema de huevo? No, señora. Pues debería, porque eso tiene mucho alimento. Señora. Dime yema. Yo no me llamo Yema. Ah, pues claro, entonces. Ay, mira, se llama como la de Heidi. Ay, señora. La paralítica. Y, Chona, déjeme a mí, Chona. Señora, yo me llamo Yelizia. Yelizia, todo junto, Yelizia. Pues mira, todo junto, Yelizia. ¿Tú me quieres atender o qué? Sí. Dígame, ¿en qué puedo ayudarla? Pues mira, quiero un billete ahí. ¿A dónde? ¿A dónde va a ser? ¿A la gomera? Vamos a ver. Señora, nosotros tenemos billetes a todas las islas. Pero yo quiero ir a la gomera. ¿A mí qué me importa que tú tengas billetes a todas las islas? ¿Y cuándo quiere viajar? ¿Cuándo voy a querer viajar? ¿Mañana? Pero es que yo no lo sé, señora. ¿Tú no sabes nada? Mire, señora, yo así no puedo. Bájeme los labios. A ver si te cuelgo y te fastidia. Pero, 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 ¿qué pasa, Chona? Nada que la yema de huevo. Esto se está poniendo dura. A ver, a ver. Señora Chona, usted quiere un billete a la gomera para mañana. Vamos a ver. El vuelo sale a las 8.50. ¿El vuelo? Sí, señora. El vuelo, sí. Pero, pero, pero el vuelo de una falda o algo. No, señora, ¡el avión! ¿Qué avión? El suyo. Pero si yo no tengo avión. A ver, mire, señora. ¿Mira, si tuviera un avión no te estaría llamando a ti? Señora, le estoy diciendo. Yo también te estoy diciendo. ¿O no te estoy diciendo yo? ¿Y qué me está diciendo usted? Yo qué sé, ya no me acuerdo. Señora, señora, por favor, díganme lo que quiere. ¿Lo que? ¿Una pizza tropical? Che, che, ¿qué voy a querer? Yo quiero ir a la gomera. ¡Quiero ir a la gomera! De acuerdo, de acuerdo. El precio del billete ida y vuelta son 76 euros. ¿Incluyendo la chocolatina? Sí, sí. Incluye la chocolatina. ¡Y caramelos también incluye! Mira, parece que estoy notando un rin-tin-tin. Que no me gusta nada. Chana, chana, ya está, déjeme hablar a mí. Mira la boba esa. Hola, buenas. Queríamos un billete para la gomera. ¿Te estás riendo de mí, yema de huevo? Ah, ah, que ya está. Ah, vale. Dime una tarjeta. Ya, ya, toma esta, que es esta de Navidad. ¿Qué? ¿Qué? No, chana, tiene que ser una tarjeta de crédito. No tengo, se las llevó mi marito. Ah, pues entonces no puede. Va a tener que comprar el billete en el aeropuerto. Mira, nos vemos en el aeropuerto. Bueno, adiós, adiós, gracias. Chana, ya me dan ganas de volverla a llamar y preguntarle por todos los horarios a toda la silla. No, chana, no, déjelo, déjelo, que no vale la pena. Le voy a coger y le voy a hacer un postre a la huevona esta. No, 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 chana, ya está. Venga, vaya para dentro. Le voy a hacer una tila, guapo. ¡Gracias!